cardio intenso 10 minutos empezamos salto a un lado y al otro y abro y cierro en diagonal a un lado al otro 1 2 venga 1 2 1 2 saltando empezamos a entrar en calor y vamos a ir subiendo y a darle más intensidad progresivamente al ejercicio vamos vamos hacemos las últimas salto salto abro abro salto salto y cambio abro y toco dentro abro y toco dentro saltan todo el rato sube la pierna arriba 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 venga venga mantén el ritmo 8 7 6 5 4 3 2 y 1 cambio adelante atrás adelante atrás y toco 1 2 1 2 3 4 toco toco venga 1 2 3 4 toco toco vamos sin parar rápido flexiona un poquito las rodillas adelante adelante y atrás adelante 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 y atrás vamos hacemos las últimas adelante adelante y cambio paso rodilla paso rodilla primero a un lado primero a un lado y luego al otro venga marca el ejercicio con el brazo codo rodilla codo rodilla vamos venga con ganas 4 4 3 2 2 y 1 cambio abro y cierro rápido tiene que ser muy rápido muy rápido vamos 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 abro cierro abro cierro va a mantener el ritmo son 30 segundos 8 y así un poquito más 7 venga 6 5 4 3 2 y 1 abro y cierro bajando el glúteo primero con una pierna y luego con la otra venga abajo abajo vamos aprieta el glúteo bajo un poquito abro con una pierna y con la otra mueve los brazos también 8 vamos 7 6 abajo 5 4 3 2 y 1 paso paso cruzo por detrás saltando y levantando la rodilla que queda adelante 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 venga arriba 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 vamos 8 vamos 7 6 5 4 3 2 y 1 cambio cambio chase a un lado y al otro saltando levantando levanta la rodilla y 1 2 1 2 desplazate todo lo que puedas y sin parar venga 1 2 1 2 marca el movimiento bien 8 7 vamos 6 5 4 3 2 2 corso arriba 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 y 1 2 2 1 2 2 3 4 2 1 2 3 1 2 2 1 2 3 4 Arriba y abajo venga 1 2 que vaвар multimencia innovation y 1 todo es tan fácil qué ejemplo 4 3 100 понимada Arriba y uno, cambio, marchas adelante y marchas atrás, marchas adelante y marchas atrás, mueve los brazos, rapidito, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, venga. No pares, vamos, últimas, cuatro, tres, dos y uno, un, dos, tres, cuatro y arriba salto, un, dos, tres, cuatro y salto arriba, venga. Ahora, rapidito y salto, rápido y salto, un, dos, tres, cuatro, arriba, un, dos, tres, cuatro, arriba, venga que puedes más rápido, con más energía, vamos. Vamos, cuatro, tres, dos y uno, toque rodilla, toque rodilla, primero con la pierna y luego con la otra, arriba, a un lado y arriba, a un lado y arriba, vamos. Venga, 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 sube esa rodilla, arriba, arriba, venga las últimas, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Uno, toque atrás, con una pierna y con la otra, salto, toco, salto, toco, venga, no pares, hacemos las últimas, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, dos y uno, cambio, abro y cierro rápido, bajando el glúteo, ahí, como si fueras un portero, ahí, abajo. Venga, aquí lo tienes, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Uno, toque a un lado, toque adelante, toque adelante, toque a un lado y adelante, copia el movimiento de los brazos, estiro y recojo, estiro y recojo, todo el rato con la misma pierna, ¿eh? Venga, venga, ocho, siete, seis, venga, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Hacemos lo mismo en el otro lado, toque adelante, toque adelante. Venga, no pares, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Salto un, dos, tres, cuatro, salto un, dos, tres, cuatro, a un lado y al otro, tiene que ser con fuerza. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Venga, mueve también la cintura y aprieta el abdomen. Comen, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Patada, cruzo, uno, dos, patada, cruzo, uno, dos, todo el rato con la misma pierna. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Es una caja. Venga, venga. Flexiona un poquito las rodillas. Y estiro arriba. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Hacemos lo mismo en el otro lado. Venga. Salto, cruzo, salto, cruzo, uno, dos, salto, cruzo, uno, dos. Sin parar. Ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Últimos 30 segundos de skipping rápido. Vamos, 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 rapidito. Todo lo que puedas. Golpea fuerte el suelo. Mueve los brazos. Flexiona un poquito las rodillas. Y ocho. Vamos. Siete. Venga, seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y listo. Bueno, esta ha sido la rutina de hoy. Podéis hacer más repeticiones. Hacer otra de mis rutinas. Os espero en Facebook, Twitter, Instagram y en todos mis canales. No os olvidéis de visitar la web de gymvirtual.com donde tenemos los calendarios de entrenamiento y publicar todo vuestro proceso en las redes sociales. Ánimo y nos vemos en la próxima rutina.